Música Abajo la muerte, vine a los llores Siga de la vida y nunca te mueres Cielos en marines, se negan, flores y ya Antes que estén como tus amores Música, escritores, sufriores Pero siempre hay que saltar en la tierra Porque voy a llorar, me digan que te alejes Si nunca vas a regresar Meina dice la verdad, me duele que te dejes Pero ya siempre va a pasar Son malas decisiones las que tengo que tomar Son malas decisiones para amar Si el tiempo es el correcto Yo estoy siempre dispuesto Para liberar las cosas para atrás Muchos problemas, pocas soluciones Raros consejos, raras situaciones Antes que un día se acabe la noche temprano Antes que un día se acabe la noche temprano Antes que un día se acabe la noche temprano Por eso te doy la noche temprano Por eso te doyé, pero siempre se acabe la noche temprano Y al decir la verdad, me duele que te dejes Pero ya siempre va a pasar Son malas decisiones las que tengo que tomar Son malas decisiones para amar Si el tiempo es el correcto Si el tiempo es el correcto Yo estoy siempre dispuesto Para liberar las cosas al azar Son malas decisiones las que tengo que tomar Son malas decisiones para amar Si el tiempo es el correcto Yo estoy siempre dispuesto Para liberar las cosas al azar Si el tiempo es el correcto Yo estoy siempre dispuesto Para liberar las cosas al azar Que thoracense no se acabe la noche temprano Para liberar las cosas al azar Como yo estoy siempre dispuesto